Candy ha viajado con Albert Andry por prácticamente 24 países del mundo. Un mundo increíble. Han estado comiendo en los mejores restaurantes. Han ido a los mejores hoteles. Obviamente. Ella en una habitación y él en otra. Y a veces, ¿por qué no? Compartían habitación. Unas habitaciones muy lujosas, pero no pasaba nada del otro mundo. Normal. Mucho respeto. Y así. La pasaron impresionante todo ese tiempo. Medio año viajando para allí, para allá, para allí, para allá. A veces se quedaban hasta dos semanas en un país. Y eso era impresionante. Eran muy felices. Y bueno. Terry seguía recibiendo cartas de... Candy, aparentemente. Cartas donde ella lo rechazaba. Pero... Terry no aguantó más. Y llamó a su amigo Albert. Albert, dime Terry. Estoy muy triste. Estoy muy mal. Albert. ¿Sabes? No he vuelto a ver a Candy, la verdad. En todas las cartas ella me dice que no quiere volver a verme. ¿Candy te ha dicho eso? ¿Tiene las fechas de las cartas? Sí. No llores, Terry. Tranquilo, pequeño. No llores. Mira. Eres mucho... No, pequeño. No llores. Mira. Eres mucho más lindo cuando rías que cuando lloras, Terry. Terry. Y yo no soy gay. Lo sé, Albert. Albert, mira que hace poquito murió. Falleció un... ¿Te acuerdas de mi amigo el gay? El que siempre te coqueteaba y te insinuaba cantidad de cosas, Terry. Así es, Albert. Pues hace poquito se estrelló en un carro. Pero... ¿Qué destino más triste para... tu amigo? Pues así es, Albert. Bueno. En parte porque nuestra escriptora dijo que no quería volver a verlo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Carlota? Eso creo. Los nombres pueden variar, van y vienen. Pero era un gran amigo, Albert. Qué triste, Terry. Bueno. ¿Y qué me decías sobre Candy? ¿Que te estaba enviando cartas y demás? Pues sí, he recibido bastantes. Terry. Le contó a Albert. Y le dijo todas las fechas en las que todas las cartas iban. Los lugares de donde provenían las cartas. Y bueno, no se supo ocultar más la verdad y las cosas estaban mal planificadas. Y resulta que Terry pudo deducir de quién se trataban esas cartas. Eso quiere decir que Candy no te ha enviado nada porque ha estado conmigo, Terry. ¿Recuerdas que en algún momento dijo que necesitaba tiempo para pensar y demás? Pues, mira cómo son las cosas. Ella ha estado conmigo, hemos paseado por todas las partes del mundo. Así que ella no pudo haberte escrito nada. Es impresionante lo que me dices, Albert. Y yo la he llorado todos estos días. He sentido que mis días son una pesadilla y no puedo dormir. De solo pensar en ella, Albert. ¿Podrías pasármela? Candy, ¿quieres hablar con Terry? Está al teléfono. ¿Con Terry? Está bien. ¿Aló? ¿Bueno? Candy, pecosa. Mi tarzán con pecas. ¿Cómo estás, Candy? Candy, ¿de verdad tú no me has escrito ninguna carta? No, Terry. Justamente no quería volver a dialogar contigo por un tiempo. Además, las cosas que han sucedido entre tú y yo. Y fuera de que, pues, te he dicho que Susana se interpone entre lo nuestro. No, Candy. Mira. Yo te amo y punto, no es más. Mis sentimientos son más fuertes por ti. Yo no siento nada por ellas. Por favor, por favor, Candy. No me obligues a estar con quien no quiero, por favor. Terry. No, al diablo con Susana Marlow, Candy. Al diablo. Yo mando en mi vida. Y yo decido, yo quiero estar contigo. Y no es más si yo soy un hombre. Y yo digo que quiero estar contigo. Tú no me vas a imponer a mí. Y yo te impongo que tú eres para mí. De verdad. De verdad. Tú no me has escrito ninguna carta, ¿no es así? No, yo no he escrito nada porque Albert ya te dijo que hemos estado viajando y he conocido a todo el mundo. Pues, dime. ¿Podría verte? Está bien, Terry. No, pues, encantada. Yo te amo. Yo también te amo, Terry. ¿Qué? Te amo mucho, Terry. Yo te amo a ti también, Candy. Necesito decirte muchas cosas, pero personalmente, por favor. ¿Terry? ¿Qué pasó con Candy, Albert? No sé, me entregó el teléfono. Dile que... que nos vemos en New York. En una semana aproximadamente. Terry, ¿qué dice Candy? Que... que te ves con ella aproximadamente en una semana en New York. Está bien. Dile que encantado, que fascinado, que no podría encontrar mejor oportunidad. Que me ha hecho el hombre más feliz por tan solo tener la oportunidad de dialogar. No hay problema, Terry. ¿Así que te han estado en mi lado cartas? Sí, en todas dicen ser Candy. Y he estado muy triste todos estos días, Albert. porque en todas me dice que me resigné, que esto, que lo otro, y no es justo. ¿Te parece justo, Albert? No me parece justo, pequeño. Pero está bien que dialoguen. Yo la he sacado a pasear porque ella ha sufrido demasiado y creo que le puedo ofrecer lo mejor. De verdad, la hemos pasado espectacular y ella ha aprendido mucho. Es como si hubiera recuperado la vida que perdió al estar sometida a sus regímenes y demás y a ese estilo de vida tan absurdo y destructivo que le ofrecían los ligan y demás. Además, el hecho de ser huérfana y todo lo que ha tenido que sufrir la pobre pequeña. Así que le he dado calidad de vida y le ofrecí una parte jugosa de mi fortuna. Así que no te preocupes por ella, pequeño. Gracias, Albert. Eres el mejor. Tú también, Terry. Cuídate. Pero eso sí, si tú la amas, debes de responder por ella porque yo soy su tutor. Yo soy su guardián. Y si tú me le haces daño, te reviento la cara, Terry. Lo sé, Albert. No tienes que amenazarme. Es broma, Terry. Pues yo no creo. Yo no creo que sea broma. Yo sí creo. Yo te lo estoy diciendo, pequeño. Bueno, nos estamos hablando, ¿vale? Vale. Que se diviertan por allá. Y entonces dile que más o menos en qué tiempo nos vemos. Que cuándo te verás con él, Candy. Pues, no sé. La verdad la estoy pasando muy bien contigo, Albert. Si tú me sigues sacando de paseos, pues yo me quedo paseando contigo toda la vida. Pero, pero no, no. Sí me gustaría verme con él lo más pronto posible. Porque lo amo. Está bien. Dice ella, Terry, que... Pero no me pongan más de razonero. ¿Ustedes creen que yo soy su intermediario? ¿Creen que yo soy su salvador gaviota? No, señores. No, señores. Pero bueno. No me pongan a mí de mensajero porque eso a mí no me gusta. Bueno. Que dice ella que lo más pronto posible, que puede ser que ojalá en una semana. Podría ser el viernes de la otra semana. ¿Te parece, Terry? ¿Te parece, Terry? Me parece. Vale. Entonces, Terry. Adiberrachi. Adiberrachi. Gracias, Albert. Cuelgan la llamada. Candy y Albert siguen disfrutando de la playa. Días soleados, fiestas, mucha diversión, parque de atracciones, conocer de las calles, de cada ciudad, de la cultura, muchas fotografías. Entonces, hubo de todo, platillos espectaculares, que degustar, la gastronomía, todo era espectacular. Y bueno, llegaron a New York. Albert la acompañó hasta el lugar. Si las cosas iban a salir de control, él estaba ahí para protegerla y no solo para protegerla, sino para... apoyarla en todo lo que ella necesitará. Bueno, pequeña. Albert, yo quiero hablar de una cosa contigo. Dime, pequeña. ¿Tú qué sientes por mí? Candy, yo... sé que tienes tu postura de ser el padre adoptivo. Pero hay en tu mirada... ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay... En tu mirada... Hay algo en tu mirada, Albert, que me dice que hay algo. Candy. Tú me gustas, Candy. Pero es una aberración pensarlo, porque soy tu padre adoptivo. Pero son solamente documentos legales, ¿no? O sea, si mismo se pueden deshacer y ya no compartimos vínculos sanguíneos ni nada. Lo sé. Por eso no me importa. Y por eso dejé que mi corazón se manifestara. Y no te importa que me quede con Terry. Pero... ¿Tú qué sientes por mí? También me gustas, Albert. Pero... Pero las cosas están avanzadas. ¿Cómo puedo tomar decisiones a la ligera y quedarme contigo? Después de que he construido tantas cosas con Terry y ahora que él me ha confesado que no quiere separarse... O sea, de mí, que no quiere volver con Susana, pues... ¿Qué puedo hacer? Sigue tu corazón, pequeña. No me voy a quedar con los dos. No podría. Es un descaro. Pero... Mi amor por ti también es muy fuerte, Albert. Además, estoy muy agradecida contigo por todo. Y sé que nunca me defraudarías ni me dejarías sola. No te dejaría sola nunca, Candy. Y te amo tanto que estaría dispuesto a dejarte ir con Terry. Yo puedo conseguir mi felicidad. Tú sabes que yo siempre he sido un hombre solitario y... Me gusta... Lo clandestino. Me gusta... Conocer chicas en... Diversos países. Y de pronto, en algún momento, llegará la que es para mí. Llegará ese lazo compatible. En el que yo no pueda indiscutiblemente decir que no. Porque sabré cuál es el amor de mi vida. Así que, pequeña, créeme que mi amor es más fuerte. Y yo no voy a poner objeción. Mi felicidad es tu felicidad. Tu felicidad es mi felicidad. Mi felicidad es verte feliz. O sea... Valga la redundancia. Si tú estás bien, yo también. Si tú te quedas con Terry, yo voy a estar bien. Y ya. No soy egoísta ni nada. Sabes que soy un hippie, ¿no? Ja, ja, ja. Y ni qué decirte de todas las cosas que... Del libre albedrido y expresión y libertad y... Yo no me conformo. Bueno... No me apego tanto a las cosas materiales. Sabes que soy un poco espiritual. Eso te hace una persona magnífica, Albert. Candy. Albert. Pequeña. Candy se acerca a Albert. Muy lentamente. Muy lentamente. Moonlight. Girl. O 86. Y se acercan tanto y se miran juntos. Sus ojos. Ella mira unos ojos que son como el cielo. Y él mira en ella. Unos cristales que son como la hierba. Como la verde pradera. Y se sienten atrapados mutuamente. Y saben que el cariño va más allá del entendimiento y la complejidad humana. El estúpido pensamiento de pensar y creer. Oiga la redundancia. Que el hombre solamente puede ser feliz amando a una sola persona. Cuando deberíamos amarnos todos con todos. Ja, 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 ja. La felicidad perpetua. Se acercaron tanto que empezaron a olearse. Pero tampoco iban a ser tan encimosos ni tan demostrativos en su falta. En su cariño tan especial. Así que Candy se acercó lo bastante a él y. Mágicamente. Se dieron un beso. Fue un beso rápido. En la boca. Luego uno en la mejilla. Y uno en la frente. Candy, pequeña. Prométeme que vas a ser feliz, Candy. Y si él te llega a lastimar. No dudes en decirme porque yo soy tu ángel guardián. Gracias, Albert. Te lo agradezco. Y siempre contaré contigo. Me has demostrado que puede contar contigo. Así es, pequeña. Si alguien se atreve a tocarte un cabello. Te rompo. Lo destruyo. Así que. Sí, pero no te sofoques, Albert. Ja, ja, ja. Es que a veces me dejo llevar, Candy. Sí, pero bueno, mi pequeña. Sé feliz. Toma esta tarjeta de crédito Mastercard. Saca lo que quieras. Sé feliz. Y cualquier cosa me comunicas, ¿oíste? Si te vas a casar con él, me das unos nietecitos muy bonitos. Cuídate, pequeña. Me iré a buscar a mi amigo Puppet. Y saldré a buscar a una chica muy especial que dejé en África. Waka Waka E. Samira Mira E. Waka Waka E. Cusere Benny. Candy se fue. Y se encontró con Terrence Granchester. Pero Terrence Granchester había visto que ella lo besó en la boca. Y bueno, fue bastante raro. La magia de tus besos. Son mi único tesoro. Es lo que más adoro. Estaba cantando Terrence Granchester. Pero bueno, le dijo Candy, dime una cosa. ¿Por qué te besaste con tu padre adoptivo? ¿No es eso una aberración? Ja, ja, ja. Qué raro, de verdad. No, Terry, tú no entiendes. Es algo que, si gustas, te explico. Se está despidiendo de mí. Y nosotros tenemos un vínculo muy especial. Me dijo que yo le gustaba también. Pero era mi padre adoptivo. Y que podía disponer de su dinero. Así que si tú intentas pisotearme con tu dinero o dártela de importante, Cuidadito conmigo, Terry. Y si vas a querer hacerme sufrir o hacerme por debajearme o... Cuidadito, Terry. No, pequeña. ¿Cómo se te ocurre, pequeña pecosa? Si lo mío también es tuyo. Y ahora... Que me convierta en un gran noble, pues... Y, pues... Si tengo unas empresas por ahí, todo también es tuyo. No te preocupes, pequeña pecosa. Todo es como tan superficial. Pero... En esta historia no hay ningún coche mugre. Se entrometió con el príncipe de la colina, William Alverandry, Y el duque de Grantchester, Terrence Graham Grantchester. No eran cualquier mojigato. Eran unos tipos de clase alta. Eran unos tipos... Unos papazotes. Y no solo papazotes, eran unos ricachones. ¿Cómo la ven? Ja, 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 ja. Bueno, está bien. No me darían celos de él. Es curioso. No, pero eso no va a volver a pasar, porque yo ya me establezco contigo. Vamos a estar juntos, Terry. Y... Si tú me llegas a mencionar a Susana por algún lado, créeme que en verdad... Te destruyo. O sea, terminamos y me voy. Con otro. No, pequeña, no te preocupes. ¿Cómo me voy a ir con ella? Si yo te amo a ti. Listo. Hay que ser realistas, Terry. No me vas a faltar al respeto. Ni tú tampoco a mí, pecosa. Listo. Entonces haces un trato serio entre parejas. Listo. Se acercaron y se besaron, Candy con Terry, y se abrazaron fuertemente. Y Terry la llevó en su automóvil de lujo a pasear por todas las calles de New York. Le invitó muchas huomipnolas. Y se tomaron muchos tragos y tequilas. También comieron mucha comidita. Y fueron muy felices. Y después se fueron para la playa. Y después se fueron a bailar. Dance, dance. Y fueron muy felices. Y bueno. Terry ya sabía que Susana Marlowe era la que había hecho la mentira. Porque esta historia se llama la mentira, eso creo. Y bueno, la mentira era porque le habían mentido. Como que alguien me mintió en esta historia que se llama la mentira. Me mentiste. Y bueno, él llamó a Susana Marlowe. El mejor dios ya le había embarazado a Candy y ya le había metido un gol. Estaba esperando a una criatura, era un macho, era un varón. Tenía apenas unos tres meses de embarazo. Y bueno. Llamó a Susana Marlowe. Bueno. ¿Mande? Bueno. ¿Ya están los libros? Llamó a... ¡Joder! La chica de Terry que iba a vender unos libros. ¿Cómo la ven? Bueno, bueno. Esa no era la llamada. ¿Aló? Mira, Susana Marlowe. Ya descubrí que tú me mentiste. Y te odio por eso. Me hiciste sufrir. Me engañaste y me hiciste creer que era Candy la que no quería nada conmigo. Pero Terry, por favor, discúlpeme. Es que yo quería ganar tu amor. No. Nada de ganar tu amor. Sin vergüenza. No me respeta usted, ¿no? Y cree que es que las cosas se ganan así, ¿no, mija? Vaya a lavar por allá los trastes suyos. Y la verdad, no quiero nada con usted que usted es engañosa, miserable. Usted es pecueca. Entonces, cuidadito con volver a llamarme porque le mando al patriarcado. O sea, le mando a todos los guardias de mi castillo. Porque yo soy el duque de Granchester. Una de las familias de las generaciones más importantes de la historia. Así que cuidadito conmigo. Y yo voy a vivir con Candy. Cuidadito meterse con ella o con uno de mis hijos. Porque todos vamos a estar en la realeza comiendo maíz. Y fueron felices y comieron pérdices. Y Susana Marlowe, pues, se quedó un poquito tiempo sola. Pero después se enamoró de un tipo. Y estaba bien feo, pero ella no quería quedarse sola. Así que lo aceptó. Y, pues, ellos hicieron el amor. Pero el tipo le hizo la licuadora y la batidora. Y fueron felices también. Y ya no volvió a molestar a nadie. Pero poco tiempo después, Susana Marlowe falleció. Se le aquejaban dolores de la pierna y le dio una gran enfermedad. Es una historia triste para reflexionar. Los únicos que fueron felices en esa historia fueron Candy, Terry, Albert, Archibald Corwell. Y todas las personas buenas. Y, bueno, hasta George fue feliz. Pero Elisa y Neil eran unas víboras venenosas. Y se fueron para el infierno. Y el diablo le echuzó con un tenedor la cola. ¿Cómo la ven? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gracias por ver el video